El balonmano Guadalajara sigue trabajando de cara a la segunda cita de la temporada, este viernes en Granos Yers. Un partido más que complicado, puesto que los catalanes son el segundo gran coco de la competición tras el Barça. Sin embargo, desde el vestuario morado se recuerdan precedentes favorables, tal y como apuntaba Tito Díaz en declaraciones a Guadate V Media. La temporada pasada quedó segundo clasificado, jugará en Europa esta temporada. Pero bueno, hace dos temporadas con el descenso, en la última jornada logramos conseguir allí una victoria. Y está claro que esta jornada vamos a ir con todo lo que tenemos a rascar lo máximo posible. Por ello, el máximo curador de los Alcariños en el estreno liguero mostraba su deseo de estrenar el casillero de victorias más aún en la semana de su cumpleaños. Ojalá una victoria de regalo de cumple. El jugador resumió la gran diferencia existente entre la Liga Sobal y la División de Norplata. Llevamos una única jornada, pero está claro que la diferencia y la dificultad de este año es mayor que el año pasado en plata. Y está claro que el ritmo de partido va a ser muy elevado durante esta temporada. Como ya hemos demostrado, fuimos un tanteador de 75 goles en 60 minutos, que nos indica que vamos a tener que dar lo máximo nosotros, tanto en la actitud como mentalmente. Vamos a tener que estar enfocados del minuto 1 hasta el 60 en todos los partidos si queremos competir realmente. Respecto a la derrota del pasado domingo ante la de Mar, Tito Díaz confesaba las sensaciones agridulces que dejó la contienda. Lamentablemente no pudimos rascar nada contra un gran equipo como esa de Mar, pero sí, está claro que las sensaciones y el camino a seguir es este. Dimos todo lo que teníamos, pero lamentablemente el resultado no fue el que queríamos. La próxima cita llegará este viernes cuando el balomano Guadalajara visite Garnolias a partir de las 8 y media de la tarde. ¡Gracias!